Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento Mi mejor momento, mi verdadera es tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Que suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento Mi mejor momento, mi mejor momento, mi verdadera es tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi madre eres tú Mi vida tú, mi sueño tú Mi vida tú, mi sueño tú Mi mundo tú, mi mundo tú Mi casa tú Mi casa tú Gracias por ver el video.